Ahí está, la mila con los dos. San Javier es la primera comuna de la región que firma un convenio para realizar la promoción de los derechos y garantías de niños y adolescentes tras la promulgación de la ley número 21.430 que los establece. Y nos obliga a trabajar de manera coordinada para establecer un sistema de garantías a los niños y a las familias como una base mínima. Van a haber profesionales que van a trabajar de manera muy dedicada a esto, profesionales especialistas también. Se establece un plazo de cinco años para que exista este dispositivo, este programa que decía el alcalde, que va a operar en todas las comunas y que se va a hacer cargo de ejecutar esta garantía de derechos a los niños y a los adolescentes. Nuevo enfoque de protección hacia los niños y adolescentes en el que se trabajará de manera mancomunada entre diferentes organizaciones, pero con un objetivo común. Nosotros como Desarrollo Social vamos a estar liderando esta nueva institucionalidad, pero San Javier es el primer municipio que nos dice que nosotros queremos participar y queremos comprometernos con aplicar esta ley. Ya es la primera municipalidad que nos invita a hacer esta ponencia y también es la primera institución que nosotros podemos decir hay niños, hay familias, ahí están los programas, diferentes programas de la municipalidad, así que estamos bien contentos por eso porque se nota el compromiso. Se trata de una iniciativa que finalmente se promulgó en el gobierno anterior con el que el Estado apunta a proteger a los menores. Es una ley muy importante que realza la figura de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país y estamos muy contentos porque desde San Javier nosotros desde la región le estamos dando el punto de vista inicial a esta nueva ley y también lo que nos pone, nos hace comprometernos mucho con la labor que se va a estar realizando desde acá de San Javier. San Javier es la primera comuna que suscribe el convenio y que comienza a materializarlo, trabajo en la que contará con apoyos múltiples. Vamos a hacer bastantes cosas porque aquí en San Javier hay mucha ruralidad y hay distintas necesidades. Nosotros a través del Ministerio de Justicia tenemos la Corporación de Asistencia Judicial que es nuestra forma de acercar la justicia a la gente, a las personas y vamos a ocupar los recursos de nuestra Corporación de Asistencia Judicial para promover el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la comuna de San Javier. La vinculación es uno de los ejes principales de este convenio que convirtió a San Javier en común a pionera en hacerse cargo de una realidad que puede estar oculta, la vulneración de derechos de los niños y adolescentes. Donde va a estar un programa donde se va a establecer todo vínculo de organizaciones, educación, etc. para poder darle protección entre estos derechos pero también los deberes. Así que este municipio está comprometido, lo hemos suscrito públicamente, así que esperamos que la sociedad toda se entere de aquello y nos pueda también colaborar respecto a esta ley. Una de las nuevas características de esta ley es que no solo entrega la responsabilidad de ser garante de los derechos de este segmento de la población a la autoridad, sino que amplía esa obligación a la comunidad en general.